Todos hemos estado enfermos alguna vez en la vida. Es por eso que todos entendemos perfectamente que en estas situaciones es muy fácil perder el apetito. Ahora, imagínense si tiene un amigo o un familiar que está pasando por un proceso oncológico. Está sufriendo los efectos secundarios de todas las medicinas que le están dando, de la quimioterapia. Es por eso que hoy les quiero mostrar un plato delicioso. Un risotto de pavo con daditos de manzana. Esto es Saluda a la Carta, bienvenido. Para nuestra receta necesitamos los siguientes ingredientes. 200 gramos de arroz. No es el arroz común que bebemos en el mercado, es un arroz especial para risotto. Necesitamos una zanahoria, necesitamos una manzana, una cucharada de aceite de girasol, un poco de tomillo y un poco de albahaca, una cebolla, una pechuga de pavo y un poco de jengibre. Vamos a comenzar haciendo un caldo con la pechuga de pavo. Voy a necesitar una cebolla, la ponemos en un poco de agua y vamos a poner nuestra pechuga de pavo. Una vez tenemos la pechuga de pavo, esperaremos aproximadamente unos 15 minutos. Para seguir con nuestra receta, vamos a pelar una manzana y la vamos a cortar en cuadraditos pequeños. Y lo podemos cortar así simplemente. Ahora vamos a hacer el mismo proceso con la zanahoria. La zanahoria es un vegetal muy importante, ya que contiene carbohidratos, betacaroteno, calcio y fósforo. Vamos a cortarlo en cuadraditos por una razón. Cuando cortamos la zanahoria, rompemos las fibras. Cuando rompemos las fibras de la zanahoria, la absorción en el cuerpo es mucho más fácil. Podemos digerir mucho más fácil el betacaroteno. Vamos a comenzar rehogando la zanahoria. Para esto necesitamos poner el fuego medio. Ponemos una cucharada del aceite y ahora sí ponemos nuestra zanahoria. Mientras esta zanahoria se cocina un poco, vamos a poner el arroz. El arroz es una fuente de energía muy importante. Tiene un alto valor nutricional. Tiene vitaminas A, B12 y hierro. Así que lo ponemos de esta forma y lo vamos a ir revolviendo un poco. Por otro lado, les quiero mostrar el caldo que habíamos tenido acá reservado. Pues le bajamos al fuego. Este caldo ya está listo. Simplemente como pueden ver, la pechuga ya se cocinó. Así que la vamos a ir cortando en cubitos. La pechuga es muy baja en grasa. Por lo tanto, es muy fácil su digestión. La pechuga también nos ayuda a fortalecer el sistema inmunológico del cuerpo. Mientras nuestro risotto se sigue haciendo, vamos a darle una vueltica. Siempre hay que estar revolviendo el risotto. Vamos a ponerle un poco del caldo y vamos a revolver. Ahora vamos a agregar el tomillo fresco. El tomillo tiene muchas vitaminas y minerales. También tiene calcio, tiene potasio, tiene hierro. Vamos poniendo caldo de a poco y vamos revolviendo. En este momento, cuando nuestro risotto ya está casi a punto de estar listo, le faltarán dos minutos, vamos a ponerle los trocitos de pavo. Vamos a ponerle un poco más de caldo. Vamos a añadirle jengibre y esta parte es opcional. Al que le guste lo picante, lo oriental, simplemente lo puede poner como un detallito picante. Creo que con esto va a ser suficiente. Esto es más o menos una media cucharada. Vamos para la olla. Una vez el jengibre ya está adentro, vamos a terminar. Voy a subir el fuego un poco. Para terminar este plato, vamos a poner unas hojitas de albahaca. Como pueden ver, el risotto abrió un poco el grano. El risotto es como una especie de pasta. Se debe comer al dente, o sea, que esté al diente. O sea, duro, pero no muy sobrecocido. Este risotto ya está, así que vamos al emplatado. Bueno, este fue nuestro plato del día. Risotto de pavo con daditos de manzana. Ya está listo para compartir con amigos, en pareja, con sus familiares, con quien quieran. Buen provecho. Espero que haya sido de su agrado. Esto fue Salud a la Carta. Los invitamos a compartir con nosotros en nuestras redes sociales, para que nos enseñen sus videos, para que nos enseñen sus fotos, para que nos hagan todos los comentarios que quieran y nos muestren esas ricas y saludables recetas. Hasta la próxima. Hasta la próxima.